Estamos hablando acerca del caso que involucra a la doctora Isis Yap y a continuación le mostramos un cuadro que forma parte de la declaración de Rubén Alanoca, estudiante de posgrado, que participó de esta cirugía de donde el menor falleció luego de la operación. En fecha 24 de octubre del 2018 estaba de turno como residente en el hospital, junto con los jefes de turno y la doctora Isis Yapis como jefe de cirugía. En cuanto al paciente mencionado, José Junior Vega Villarruel, lo recibió la doctora Isis Yapis, realizando todo el interrogatorio al paciente. Se determinó un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. Se fijó hora de cirugía, como también el equipo médico que iba a participar. La doctora Isis fue la cirujana. El paciente ingresó a quirófano en regular estado general, consciente. Entonces se inició cirugía con la asepsia y antisepsia. Se realizó la incisión, se diseccionó. Todo este acto es realizado por la doctora Isis Yapis como cirujana titular. Entonces se realizó la apendicectomía. La doctora Isis hace la apendicectomía y aparte revisa los segmentos intestinales. A la pregunta, ¿diga usted si recuerda qué persona es la que realiza la primera incisión y quién fue la persona que realizó la verificación de todos los órganos adyacentes? La doctora Isis Yapis es quien hace toda la cirugía y quien realiza la primera incisión. La persona quien realiza la revisión de los órganos alrededor del apéndice gangrenado es la doctora Isis, como también mi persona, visualmente.